Wow Lidia, Lidia, Señor Contarios, Marcus, Pablo Check it out, Ari, wow Viviendo todo el tiempo, Paco Para hacer cualquier cosa en el Paco Si quieres damos jeep, ok Paco De cualquier manera los parto con Cacos Ir haciendo conexiones buenas Haciendo como quiera, a mi manera, no es negro Ver crecer a mi hijo misma, nena, morena I can't do it right, muchas noches en tela Yo digo así porque de mi manera No me la paso por cualquiera, nena Si quieres hablo entonces que esperas Quieres todo de una y de desespera Yo, 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 check it out, oh Yo no entiendo por qué Pero si no tienes no sobra ni que hacer Piensa en vanidad de yo que soy family Juan a ti, no me escondo de ti No sabes ni que decir No sabes ni que decir Tu vayas soy yo a decir No te caes con ellos de este fin Te pareces al vecino que se queja de mi Yo, discursos baratos, dictadores natos Engañando al cuerpo pa' quedarse armando Que malandro Así que, hay que elegir bien señores Aprovechen porque lo que el futuro de este país es en sus manos ¿Sabes? Activo con eso, activo con eso Activo con eso Veamos a ver, venimos No sabes ustedes Este es su propia mano, ok? Que plie ahí, que plie ahí No, vamos a ver sin intercanto Porque queremos en el chalegol ahí Al final bueno En la familia creen En la siguiente 1,2,3,4 ¡Viva!